Hola amigos que tal hoy tenemos un vídeo diferente vamos a hablar un poquito de la teoría del tenis quiero compartir con ustedes la diferencia entre lo que es un tenista social y un tenista competitivo y darles algunos consejos para pasar su tenis social a un tenis más competitivo vamos bueno amigos para antes de empezar con el vídeo vamos a hacer unas breves definiciones de lo que consideramos es un tenista social versus un tenista competitivo el tenista social es aquel que se junta con sus amigos a partiditos se divierte un montón no lo toma no lo lleva a torneos no trata de no está preocupado de ver cómo maximizar su tenis como aumentarle un poquito más la intensidad este toma decisiones que no son de acuerdo a la mejora de su tenis versus que el tenista competitivo toma decisiones para mejorar su tenis constantemente estudiando viendo partidos de los highlights es un poquito de estar más pendiente de lo que es tu tenis y cómo maximizar más allá de tus habilidades dentro y fuera de la cancha entonces lo que vamos a hacer hoy día es les voy a dar tips que hacen los tenistas competitivos que son muy evidentes o sea estamos hablando de las cosas más evidentes que uno puede identificar entre un tenista competitivo versus un tenista social primero empecemos con la parte más llamativa que es la intensidad cuando vemos jugar a un tenista competitivo podemos ver que la intensidad es mucho más alta su movilidad la manera como le pega la pelota la unión entre sus pegadas hace que la intensidad de sus golpes sean mucho mayores mientras que un tenista social se dedica mucho más a tratar de meter la pelota no está enfocado en tanto en el donde es más quiero sacarme de este problema salir de esta situación mientras que el tenista competitivo busca generar algo con cada impacto que tiene dentro de la cancha entonces como aumentamos primero la intensidad bueno tenemos que mejorar nuestra movilidad que hacen los tenistas competitivos especialmente en las canchas de arcilla también muchas veces en la cancha dura si han visto a montfils si han visto a runner este patina o sea patinar deslizarme dentro de la cancha hace que yo tenga un alcance mucho más amplio aparte que mis llegadas son mucho más rápidas gano tiempo hago que mi oponente también esté obligado a jugar una pelota más en cada uno de los puntos y para todos aquellos que hemos jugado con alguien que mete una pelota más sabe que eso puede cansar un montón especialmente la parte mental saber que tu oponente está llegando te pone en situación de presión entonces el tenista competitivo patina siempre que puede en cada una de sus pegadas mientras que el tenista social no utiliza mucho el desplazamiento con patinadas entonces eso nos pasa al siguiente punto que es los despliegues si vemos a un tenista social el tenista social tiene estar bien pegado al piso todas sus pegadas son con los ambos pies bien plantados el tenista competitivo va a tener un poquito más de apoyo y despliegue después de cada pegada va a incorporar a su golpe un pequeño salto que le va a dar más potencia más salida después de la pelota llega pego salto caigo y con eso retorno a medio recupero más rápido la cancha y me pongo en una posición donde estoy siempre maximizando mi tiempo en recuperación y también salida aparte que eso también nos ayuda un poquito a que nuestra bola se sienta más pesada más fuerte más profunda y puede hacer un poquito más de daño en el otro lado de la cancha entonces los despliegues también son muy buenas transiciones y las transiciones van a ser nuestro tercer punto que son todos aquellos movimientos que hacemos entre pegada y pegada ya sea que pego una derecha pego un back caigo regreso al medio con un buen paso lateral paso cruzado y luego incorporó el tan famoso split que el split tiene a ser nuestra herramienta número uno para estar preparados porque es lo que nos hace reaccionar cada vez que el oponente le pegue entonces un jugador social no te hace el split está siempre tanteando ahí la pelota igual con los pies bien pegados al piso mientras que hoy el jugador competitivo está moviendo bastante los pies marcando el split saliendo a buscar la pelota en toda ocasión para maximizar el tiempo entonces con eso pasemos a nuestro cuarto punto que son las estrategias en el tenis cuando eres un jugador social la estrategia más grande que tienes es déjame pasar la pelota que pase me quito el problema de encima que el otro vea lo que puede hacer y yo ya me safe de esta el jugador competitivo trata de plantear una estrategia lo primero que hace pues veo cuáles son las debilidades de mi oponente tiene una derecha más fuerte tiene un para bajar mis puntos alrededor de eso eso es número uno número dos si tengo un jugador que no se mueve mucho o igual quiero tratar de agotarlo empiezo a abrir la cancha y lo muevo un poquito no entonces qué hago trato de buscar maneras de buscar soluciones ante el problema que mi oponente me está planteando dentro de cada punto ya sea traerlo con un drop o forzarla a bolear bajarle vuelas con el slice y con eso vamos a entrar al siguiente punto que es cuáles son las variantes en el tenis las variantes son todas aquellas herramientas que utilizamos para poder tratar de maximizar igual los puntos y ver cómo buscamos soluciones ante los puntos que nos plantea nuestro oponente si eres un jugador social vas a tratar de usar tus golpes más cómodos y con eso tratar de mantenerte dentro del partido mientras que el jugador competitivo te va a usar variantes te va a pegar una derecha plana una derecha con top pick bajante bolas con es la extra y hasta la bola con un drop moverte un poquito más entonces te tira variantes no solamente con los diferentes golpes del juego sino que también te usa variantes con las distintas alturas no te puede bajar bolas el piso con el life o las altas pesadas entonces tiene mucho más variantes te obliga a jugar de muchas otras maneras y entonces al final la meta que tiene un jugador competitivo versus un jugador social es que el jugador competitivo busca tener control del punto el jugador social busca zafarse de las situaciones es como me salgo de ésta ya que el otro voy a comer solo y claro otro le puede salir un pelotazo guau puntazo bien por ti no mientras que la contraparte si yo estoy generando el punto yo sé lo que puede pasar entonces el jugador competitivo busca tener control del punto usa todas estas herramientas que le estoy compartiendo para mantenerse siempre por un paso por delante ya sea en tema estratégico o dos manteniendo el control tenemos al otro jugador pegado a la malla donde no puede hacer mucho daño y eso le da más posibilidades de ganar los puntos y como ya saben contra más puntos ganas más posibilidades ganar el game más posibilidades ganar el set por ende más posibilidades ganar el partido y para terminar una cosa muy importante que hacen muchos los jugadores sociales versus los jugadores competitivos es que el jugador social tiende a ser muchas más doble faltas la doble falta es pecado en el tenis porque porque la doble falta el saque es el único golpe que uno se coloca a sí mismo entonces yo puedo decidir qué tan complicado puedo hacer mi propio lanzamiento entonces si eres un jugador social vas a tener a hacer muchas doble faltas mientras que el jugador competitivo va a saber cuándo poder tomar riesgos con su primer saque cuando tiene que meter el segundo saque cuando tiene que meter un primero como un segundo en algún momento de presión en algún punto importante y eso es tener mucho feeling de cuánto riesgo puedo tener en las distintas situaciones del partido entonces ya saben si quieren ser un jugador competitivo mejoremos la variante de juegos hagamos distintos golpes patinemos un poquito más sentamos nos como dentro de la cancha y nosotros trabajemos las transiciones entre punto y punto espero que todos estos consejos les ayuden a elevar su tenis un tenis social un tenis competitivo este también es un llamado a ustedes para que puedan participar en más torneos la parte de trabajar tres cuartos torneos es indispensable para mejorar su tenis así que los invitamos nosotros acá en la cadena estamos haciendo torneos todo el año tenemos un circuito aparte de con su propio ranking y estamos fomentando la competitividad en el tenis queremos que ustedes mejoren que cada vez el tenis peruano se sigue elevando haya más masa de jugadores y eventualmente llevemos nuestro deporte a otro nivel así que los espero pueden chequear nuestras redes estamos en instagram tick tock facebook si les gustó el vídeo dejen un like compártanlo y los vemos en el próximo vídeo